¿Qué es eso? Lo nuevo de este año Nuestro planeador ¿Qué rayos es eso? Nuestro planeador Así que estoy fuera Hola, preciosa Es el umbearaño Quítate, niño Quítate Por favor, ayude ya Quédese dónde está Me rindo Quédese dónde está Impresionante Auxilio, ayúdenme, por favor Ayúdenme ¡Resiste! ¡Cuidado! ¡Nos volveremos a ver! ¡Nos de araña! ¡Nos de araña!